Los libros que voy a leer a continuación forman parte de mi último libro Todo lo demás lo barrió el viento, un poemario dedicado a las víctimas de la guerra en Colombia, a los más de 60 años de guerra fratricida, de guerra civil jamás reconocida en Colombia. Bueno, este libro fue editado por ARC Ediciones y editora Sintra en Brasil en junio de 2020 bajo el cuidado del poeta y editor Floriano Martins en su colección O Amor de las Palabras. Los poemas que voy a leer forman parte del segundo capítulo que se llama Susurros de la Malva Dama. Lo inicio a la lectura. La Malva Dama, ladrona de alientos. La Malva Dama, ladrona de alientos, sus dedos alargados, desnudos, cierran pupilas, la sumerge en el aluvión del olvido. Solo se escucha el quejido del agua acariciada por el viento, las lágrimas de los sauces, lamen las orillas, los dioses caídos en desgracia, evitan beberla. La Malva Dama, amiga secreta de la noche, cómplice de la oscuridad, huye de la bola de fuego, se niega a contemplar los rostros que ha de lanzar a las tinieblas. La Malva Dama, la que arrastra mortajas, el pico de águila perforó el ojo del sol. La Malva Dama, espectro de la jungla, confunde los caminos de los mendicantes que se atraviesan en su senda. Marionetas en sus dedos alargados juegan a las escondidas en el eterno vagar abandonó la brújula. Una bandada de cuervos le sirve de bitácora y la cuida en su eterno deambular. Los muros lloran mientras ella teje murallas de desamparo, de orfandad, de desarraigo. La Dama, disfrazada de sombras, pide a las estrellas que la vistan con su túnica. La que oculta las veredas, conduce a la nada. Dama de ausencia, de soledad, de despojo, de la noche eterna, hace girar la rueda de la fortuna. En el centro de su eje, un hombre yace boca abajo. Detrás, una larga fila de condenados. Los malditos de la tierra esperan reemplazarlos. Los olvidados de pies desnudos. Los olvidados de pies desnudos, errantes, perpetuos en las dunas de arena calcinante. Cinco lunas los iluminan como cinco faros de luz mortecina. Nos recuerdan la existencia efímera, obsequio, envenenado de dioses olvidados. La cicuta de Sócrates alimenta la carroña tejedora de coronas. Las espinas apenas sí penetran en las yemas rugosas manchadas de un viejo ocre. Mujeres en la sombra, a la espera eterna del amado. En el fondo de una taza de café, cuerpos carbonizados se entrelazan. Espiral. Los dioses olvidados alimentan pesadillas. Los hombres que las sueñan se fagocitan entre sí. En los escombros de un cuerpo abrazado por la última canícula detrás de tiendas quemadas. La soledad se enciende como un reverbero. Paisaje árido, sin escuelas. Los niños, armas volátiles, juegan con granadas. Un viento mece, un pájaro de madera que emite un desgastado canto. Los que anidaban en los árboles sin sombra huyeron hace centurias. Desaparecieron cuando se fracturaron las gemas y el lago olvidó cómo se espejó. Aliento de dragón, lenguas perdidas, culturas arrasadas. La malva dama titiritera perezne, extranjera que habita nuestros cuerpos, eterna tejedora del exilio de la muerte, la que juega a los dados del ser y no ser. Jugadora nómade, jugadora perpetua, en sus alargados dedos mueven las fichas de ajedrez. Sus alfiles vigilan, sus caballos emprenden la fugaz carrera, declara jaque mate en cada parpadeo. La malva dama vestida de rémoras navega en la cola de un antiguo cometa. Los peregrinos enterradores en noches de estío cazan siluetas sin cuerpos, espectros alargados que arrancan a las rocas para darles sepultura. Entre ellos se comen el silencio, la tristeza. Duelos sin lamentos borran el pasado, destejen la historia, siembran olvido y desarraigo. Huyen de la luz, se internan en la hombría, amigos de eternos novilunios, cavernas apagan antorchas, vagan en las ruinas de ciudades perdidas, arrastran los escombros de otras vidas, ignoran sus propios retazos. La malva dama niega el fanal que ilumina la noche. Cráneos de los NN cuelgan del manto de la malva dama, sombras de la guerra, sombras de desaparecidos. Ella no escucha los lamentos de las madres, les da la espalda, la asume en la desesperanza, en la eterna penumbra, les niega el mañana. Madres eternas en senderos sin luz, la malva dama les niega el fanal que ilumina la noche. Los cuencos de sus ojos ya no lloran, se salieron de sus órbitas en el último crepúsculo que les mostró los cuerpos desmembrados de los hijos perdidos en la guerra, desaparecidos en el fondo de la historia jamás contada. La historia invisible, la historia no escrita, la historia olvidada. Historias de poetas, historias de locos, de alucinados, de los que duermen, de los que velan en eras geológicas, los que no dejan morir la memoria, los elegidos malditos entre los malditos, parias del status quo, enemigos de los verdes que los silencian aún antes de contar su historia convertida en leyenda, en cuentos de locos, en falacias. El huracán del olvido ahogó los rescoldos de la memoria en aljibes de cianudo, disfrazados de saumerios sacrosantos, olor camuflado de pensamientos y alivíes. El olor a muerte invadió el paisaje, lo fracturó, lo desintegró en millones de partículas, dejó detrás de sí olor al canfor, a madera quemada, pira, fuego, llamas, acarician el cielo.